Argentina, más Mónica Gutiérrez, ahora los datos políticos. Primero de los datos, tiene como título un escándalo. Mire, todos hablamos diciendo que las causas de Otesur es la que más preocupa, o los sauces, son las que más preocupan a Cristina Fernández de Kirchner, y esto no es así. La causa que más preocupa a la expresidenta es aquella que trata de abrir e instrumentar justicia en torno a la denuncia que tenía preparada el exfiscal Alberto Nisman sobre la presidenta y el tratado por Irán y la posibilidad de haber cometido traición a la patria, igual que el ex canciller Héctor Timerman. Tanto temor tiene la presidenta sobre esta causa que el brazo cristinista o kirchnerista de la justicia, justicia legítima, está intentando todo tipo de maniobras para impedir la investigación de esa denuncia. Ya es, según fuentes tribunalicias, escandaloso lo que está pasando, tanto que llegó a una de las máximas instancias judiciales como la Cámara de Casación Penal, que es la que debe resolver en definitiva qué se hace con esa denuncia y qué se hace también con un pedido de la AMIA de participar en la causa. Tanto se ha movido el tablero que la composición del tribunal de casación que tiene que investigar esta no se conoce. Ha habido recusaciones, excusaciones, todo un escándalo. Tado para no tratar un tema que preocupa y mucho a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Segundo título, el sucesor. ¿El sucesor de quién? Del actual presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, el oveja Sarguini, un hombre de prestigio que ahora milita con Sergio Massa y que deja la presidencia a fin de año por un acuerdo entre María Eugenia Vidal y Massa. Massa intentó, en dos reuniones que tuvo con María Eugenia Vidal, de que Sarguini continuara. La decisión de María Eugenia Vidal es repetemos el trato que tuvimos. El nuevo presidente de la Cámara de Diputados va a ser un joven diputados, 34, 35 años, Manuel Mosca, que hoy es vicepresidente de la Cámara y uno de los hombres de confianza de María Eugenia Vidal. En la firmeza de la posición de Vidal tuvo que ver mucho Mauricio Macri. Mauricio Macri está enfadado políticamente con Sergio Massa y mucho más después de que Massa trató de atribuirse la responsabilidad de la aprobación del presupuesto de la Nación. Tercer título. ¿Qué pelea? ¿Cuál es la pelea? Mire, hay un asesor del presidente, abogado, integrante del directorio de YPF, diputado del Parlasur, que se llama Fabián Pepín Rodríguez Simón. Él fue quien lo convenció a Macri de tratar de nombrar por decreto a dos integrantes de la Corte. Bueno, Fabián Pepín Rodríguez Simón, que se lleva bien con Elisa Carrió, el otro día difundió un videíto donde Elisa Carrió, él y Mariana Zubik cantaban para Angelisi que lo ve por TV y Mariana Zubik que agregaba y también para Lorenzetti que pague impuestos. La verdad, un escándalo. Un escándalo. Miren, Fabián Pepín Rodríguez Simón es adversario muy fuerte de Angelisi y es el que presiona para que el juego pague más impuestos o directamente erradicarlo. Algunos dicen que en esta pelea Angelisi tuvo que ver con un allanamiento que hubo a fundaciones del PRO incluida la de Fabián Pepín Rodríguez Simón. Así es la pelea de fuerte y Macri encima tuvo un reclamo más. El de Lorenzetti el presidente de la Corte no pidiéndole explicaciones pero quejándose de esta actitud de un asesor presidencial. ¿Qué me cuenta? Último tema, las listas. En el gobierno dicen que en marzo o abril comenzarán a conocerse las listas de aspirantes a diputados y senadores nacionales ¿va a haber integrantes del gobierno? Va a haber. Menos de lo que se pensaba, menos de lo que se pensaba. Ya hay dos que salieron de la lista de eventuales candidatos. Uno es Patricia Bullrich que deseaba quedarse en el ministerio pero había presión del PRO para mandarla como candidata a diputada en la capital y el otro Esteban Burrich que se niega a ser candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes quedan entonces? Aguat, el ministro de comunicaciones puede ser candidato por Córdoba siempre y cuando dice Aguat no haya acuerdo con Schiaretti yo voy por el radicalismo. Cano puede ser candidato diputado es el que conduce ahora el PAN Belgrano está también el ministro de Medio Ambiente Berman que podría ser candidato por la capital y también Martínez ministro de Defensa que quiere ser senador por La Rioja. Macri decide. Hasta aquí los datos políticos.